¿Amor? 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 ¿Qué bebe? Estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? Una broma. ¿A ti? Que fuera tuyo. Hijo, ¿ya mandaste a arreglar los pantalones para la reunión de hoy? Por supuesto que quedaron como nuevos. Ya me cambio lo que recorra tu pata. Ya sabes que te tengo prohibido que cosas tu ropa tú mismo. Es que necesitaba el dinero para unos robots. ¿Qué es eso? Es dinero que sirve para comprar cosas muy chetadas en Roblox como este. Hijo, ese muñeco se parece a ti. Sí, por lo cual. ¿Qué pasa? ¿Cómo le digo a un hombre que me gusta desde hace tiempo y que lo amo? Decile que lo amas mucho y contale todo. Ya te amo, pero nunca supe cómo decírtelo. Ay, el amor. Yo también te amo, sos micro, ese pequeño. Ajaja, funciona bien, gracias, se lo voy a decir. Chale, mi humillo. Tío, 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 tío. ¿Me regalas la Play 5? ¿Es esta? Ahorita no tengo dinero sobrino. Pero si tú trabajas con el presidente Nicolás Maduro. A verda, bueno, mándame tu ubicación. Ciudad Miranda, tercera etapa al frente de la redoma edificio 4, planta baja. Ahora voy por ti. En la puerta estoy afuera. Tío, me estás asustando. No te voy a abrir. Voy a llamar a la policía. Estoy abierto de tu casa. Estoy en las escaleras. Voy a soltar mi perro insano. Hola, buenas. Unos zapatos que me ayuden a conquistar niñitas en 24. Hola, tenemos una gran variedad de zapatos. Primeramente tengo este zapato. Con él podrás llevar muchas niñas insanas. Vota mucha facha pero quiero estar 99.99999999% para ese día. Entonces debes elegir uno de este combo. Última T Pro está muy de moda y ayuda a la insanidad. Dios mío de mi vida. Cuánta insanidad. Pero muéstrame otros más. Para ser insano debes de tener el Ki, Chakra y Cosmos muy elevado así que te recomiendo que uses estos. Oh, muy insano para mí. Muéstrame otro. Estos son nivel medios. Estos te quedarán súper. Quiero estos. Te doy una cuenta de Free Fire con 100.000 diamantes 6 evolutivas al máximo y una cuenta de Roblox Chetada. Solo efectivo. Amigo. Tengo que decirte algo. Llego días pensando si decirte. Pero ya tengo que hacerlo. La culpa no me deja vivir en paz. Tranquilo, somos amigos. Puedes decirme lo que sea. Bueno. Me levanté a la madruga por un vaso de agua. Y cuando terminé de tomarme el vaso de agua. Tu hermana mayor me hace señas para que entre a su cuarto. Y yo entré para ver qué pasaba. Y me dijo que me sentara en su cama. Y pues. Paso lo que paso. El rico rico. Perdóname bro. Me dejé llevar por mis instintos. Amigo. Yo no tengo hermana mayor. Ah. Entonces fue tu mamá. Hola bro. Hey bro. 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 ¿Qué pasa? Ayúdame por favor. Si tengo un pastel y lo corto en 3 pedazos. Cada pedazo será 0.333% del pastel original. ¿Cierto? Así es bro. Es correcto. Pero. Si multiplico 0.333% por 3. Me da 0.999%. Te paso con el otro 0.001%. Te queda embarrado en el cuchillo. Ah vale gracias bro. Eres muy insalibid. Oye bro. Tú que tienes muchas novas en el... Free Fire. Quería saber cómo puedo robarle un beso a la niña que me gusta. Es muy fácil bro. Estás hablando con la persona indicada. Ahora presta mucha atención. Tienes que seguir estos sencillos pasos. Número 1. Quédatele viendo fijamente a los ojos. Número 2. Pregúntale. Tus pestañas son costizas. Número 3. Obviamente ella te dirá que no. Son naturales. Número 4. Entonces tú le dirás. A ver. Número 5. Tú te le acercarás y ella cerrará los ojos. Número 6. Y finalmente le metes toda la... Hoy quiero hacer directo con mi tío. Y le dije a mi vecina que estaba buena. Y ella me dijo provecho. Y hice lo que todo hombre haría. Ay esta vez te dieron muy duro en la cabeza. La invité a unos tacos. Está bien pego. Hola. Ey. 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 Profe. Procesor. ¿Qué pasó Leonardo? Como salí en el examen. Espero no reprobar esta vez. Si no mi mamá me va a quitar el celular y no voy a poder jugar Free Fire. Y bajaré de heroico. Ya me pongo a revisar su examen. Téngame paciencia. Rápido. Lo necesito porque si no no voy a poder jugar Free Fire. Por favor. No puedo dejar el Free. Vamos. Igualmente lo vas a reprobar. ¿Qué es así profe? Yo solo quiero jugar Free Fire. Pues si no estudias no podrás jugar. Hola. Vengo por el anuncio. ¿Cuál anuncio? La publicación. ¿Cuál publicación? La publicación de los carros insanos. Ah. Ok aquí se los muestro. Este es muy insano para conquistar. Uy no que carro tan feo con eso no conquistó a la tilina. Ah. Espera esos carros no son. Espera te mando los más insanos. Este es súper insano para conquistar a cualquiera. Uy que carro tan insano pero no como yo en el Free Fire. Así que no. Este carro es mega insano además. Dicen que puede conquistar cualquier tilina. Uy ese carro es muy insano lo quiero. ¿Cuánto vale? 3.000 dólares. Uy no ya no lo quiero. Es muy alto para mi economía. Te voy a mandar un carro súper insano y te lo voy a dejar bien barato. Que bendición.